Vamos ahora a hablar un poquito de economía. Como siempre, amablemente nos atiende Horacio Robelli, que es economista, y nos explica dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Horacio, Néstor Sula, ¿cómo estás? Néstor, muchas gracias por la comunicación. Bueno, explicarle, es la explicación que uno se da después de... a los 71 años, después de haber vivido muchos años en este país, de lo que sucede. Debe haber otras explicaciones. O no, o no hay explicación. Hay explicación. Siempre la ciencia hace eso. La ciencia lo que busca es explicarnos los fenómenos. Y lo que no entendemos hoy lo vamos a entender mañana. Siempre la ciencia avanza. Se digo yo que soy hipertenso, que tuve una iquemia cerebral el año pasado, y todavía no me descubrieron cuál fue la causa, pero ya la van a descubrir. Eso seguro. Tal vez no conmigo, pero sí, en algún momento la humanidad va a descubrir por qué se nos almacena grasa en las arterias y todos los problemas que tenemos. Bueno, esto que me pasa a mí, ahora, lo va a descubrir alguna vez. No sé en cuántos años. Pero la ciencia avanza y va a descubrir. Va una explicación, va la línea. Hay que tener la explicación y encontrar la solución. Bueno, hablando de descubrimientos o de explicaciones, ¿cuál es el plan de este gobierno? ¿Cuál es el plan económico? El plan siempre fue simple y lineal. A ellos le interesa la Argentina como una colonia africana. El RIGI, que está dentro de la mal llamada ley de base y punto de partida para libertar a los argentinos. Este régimen incentivo a las grandes inversiones es lo que más le interesa. Lo dijo el embajador Mark Stanley y no bien llegó a la Argentina en agosto del 2022. Dijo, la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Ellos saben, porque el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene mejor información que la que publican acá. YPF es una empresa teóricamente estatal con el 51%. Bueno, siempre estuvo en manos de ellos. Recordemos, por ejemplo, que el que nombran ahora como viceministro del área, Daniel González fue el gerente general de YPF, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner en el 2002. Y el presidente de YPF es Miguel Galucio. Miguel Galucio tiene una empresa que se llama Vista Hoy Gas, que es una empresa que es de capitales norteamericanos. Él la administra, pero son fondos de riesgo de capitales norteamericanos. Es más, te cuento esto de usted de buena fuente. Cuando el gobierno de Macri, cuando Caputo empezó a hacer las primeras raíces, cuando era secretario de finanzas en el gobierno de Macri, el que lo acompañaba con las petroleras era Miguel Galucio. Por eso Miguel Galucio... También fue presidente de YPF. Pará, yo soy muy viejo, Néstor, hablaré un poquito más despacio, más fuerte. ¿Qué me dijiste? Ah, que también fue presidente de YPF de Cristina. Por eso, los dos. Lo nombró a Galucio y Galucio la había nombrado a Daniel González. Esto ha sido así. Pero Galucio... Ah, sí, gracias. Galucio, o no sé cómo fue, pero uno era el presidente, Miguel Galucio, y el otro era el gerente general. Y los dos son hombres de los grandes grupos petroleros. Los dos están vinculados a empresas petroleras y a capitales financieros que ponen plata en petróleo y en energía. En este caso, muy ligados a Chevron, a Apache, bueno, que son las grandes empresas energéticas estadounidenses. Chevron hace un acuerdo con Miguel Galucio, cuando Miguel Galucio era presidente de YPF, que nunca se conoció. Los diputados todos han pedido, habría ese acuerdo, nunca se hizo público ese acuerdo. Bueno, por eso te digo, la cosa viene de larga data. Pero lo que le interesa es eso. Por eso una vez que aprobamos el régimen, el régimen es un régimen colonial. A partir del cuarto año no tiene obligación de liquidar más dólares en el país. ¿Para qué lo hacemos? Van a estar por 30 años en estabilidad fiscal. No le puedes cambiar una coma a los impuestos o los derechos que pagan, que eso es una miseria. Lo van a hacer todo por declaración jurada. El régimen va a tener su propia dirección y sus propias normas. Ellos pueden recurrir a la justicia externa, inclusive al SEADE. Hay un principio jurídico que se llama... Claro, después tenés el juicio con los jueces de Nueva York. Exacto. Como ya tuvimos y perdimos con los fondos buitre. Exactamente lo que nos pasa. ¿Y por qué? Porque hay un principio jurídico que se llama el SEICATUR, que es ningún país puede ser juzgado por otro. Menos por una empresa, salvo que el país lo permita. Y acá en las leyes nosotros estamos permitiendo, como permitieron las leyes de colocación de título de deuda externa, acá lo mismo. Están permitiendo ser juzgados por una empresa en un juzgado internacional. Bueno, este es el Estado de Ciudad. Es lo que les interesa. Entonces, una vez que tienen esa vaca atada, van a tratar de sacar de Milei el mayor jugo, hasta que el pueblo lo odie. Que no va a faltar mucho. ¿Por qué? Yo pregunto lo siguiente, supongamos, vienen a saquear nuestros recursos naturales, esto es lo que nos dicen muchos analistas, vienen a llevarse a bajo precio nuestros recursos naturales, sin mayores compromisos, sin firmar muchos documentos. Ahora, ¿por qué en simultáneo se da un ajuste que provoca que a todos nos cueste comprar la comida? No el auto nuevo, a todos nos cuesta comprar la comida. Entonces, ¿cuál es la simultaneidad que necesita que se lleven nuestros recursos naturales a bajo precio con un ajuste tremendo que se jacta el presidente de decir que es el mayor ajuste de la historia de la humanidad que no nos permita comprar los alimentos? No entiendo la simultaneidad y cómo una cosa va vinculada a la otra. En la economía lo llaman internacionalización de precios. Me da un ejemplo claro y concreto. La botella de aceite cocinero de girasol de litro y medio se vende acá entre 2.800 a 3.000 pesos la botella de litro y medio. ¿Por qué? Porque en Ásterdam se vende a 2,42 euros. Por supuesto, en Ásterdam, la Argentina, que es un gran productor de aceite de girasol, compite con otros grandes productores de aceite de girasol. Rusia y Ucrania son dos grandes productores y comercializadores de aceite de girasol. Ahora, en conflicto con ellos, han mermado su venta. Esto hizo subir el precio internacional. Pero, en la Argentina, está a 2,42 euros, el girasol se sembra acá, se produjo acá, se cosechó acá, se preenchó para convertirse en aceite, se embotelló, viaja a 10.000 kilómetros. ¿Cuál es el significado de todo esto? Menos el salario que internacionalizar todo. ¿Por qué? Porque de esta manera, si vos no tenés el poder adquisitivo para consumirlo, no podés comprarlo. A la empresa, ellos no importan, ni vos ni yo, ni que podamos comer o morirnos de frío. Lo que interesa es que la empresa gane lo mismo acá, que en Malasia, o en Indochina, o en Estados Unidos, o en Lasterdan. Entonces, como esto... Entonces, el fin es el saldo exportable. De esta manera, ellos garantizan que vos solamente podés consumir acá los que tienen poder adquisitivo para hacerlo. Si vos no tenés... En el mercado, si vos no tenés plata, no existís en el mercado. En el mercado, la demanda la constituye la plata. Si vos no tenés la plata para pagar... Es una... Yo sé que es una lógica perversa, pero la lógica elemental del liberalismo... La lógica elemental del liberalismo es desigular todos los precios. No interesa el salario. ¿Cómo tenés vos la plata? No interesa tampoco. Ellos dicen, bueno, este tiene plata para comprar una botella de aceite y la compres. Si no, la vendemos afuera. De esta manera, ellos garantizan el menor consumo interno. Permita autodeterminación más al mundo. Con alimentos, con energía, con lo que sea. Ellos quieren... Va a seguir subiendo el precio del combustible seguro, de gas, de petróleo seguro. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros devaluamos en otra moneda, ellos van a vender al mismo precio afuera, en moneda dura, que adentro. Ahora, explícame esto de la pulseada que tuvo Caputo con sus infelices anuncios del viernes. No ayer, sino el viernes anterior, sus anuncios de cómo pasa la deuda del Banco Central al Tesoro, y cómo le respondió el mercado negativamente, y cómo está esa pulseada de devaluadores, o de los que piden devaluación contra el gobierno que se niega a hacerla, y del mercado tratando de apretar al gobierno. Esa puja, ¿cómo termina? Néstor, mirá, también es sencillo. Acá el asunto fue que Caputo es un gran mentiroso, y Caputo les prometió que traigan... El negocio fue... Nosotros no tuvimos un superaje comercial por exportaciones, mayor que importaciones, porque el campo pisó las exportaciones. No entraron plata fuerte por las exportaciones. Lo que entró plata fuerte, que les permitió cumplir con creces, con el aumento de las reservas internacionales, que está acordado con el Fondo Monetario Internacional, fue la bicicleta financiera. Ellos fueron afuera, ellos... Los cuatro principales cabezas del Ministerio de Economía. Las cuatro, o sea, Luis Caputo como ministro, Pablo Quirno como secretario de Finanza, Santiago Bausili como presidente del Banco Central, y Vladimir Guerni como vicepresidente de los cuatro, se pasaron viajando en enero y febrero, diciendo que traigan dólares a la Argentina, que van a ganar fortuna. ¿Por qué? Porque son títulos ajustables por inflación. Y la inflación, por ejemplo, el bonzer, es el coeficiente de esterilización. Se hace con un 45 días de atraso. O sea, es el IPC del INDEC, pero es con un 45 días de atraso. Cuando lo publicaron en febrero, agarraron la inflación de diciembre, que fue 25,5% del mes de diciembre. La inflación de enero, la inflación de febrero y la inflación hasta de marzo. Todas esas 25,5 en diciembre, 20,6 en enero, 13,2 en febrero y 11% en marzo. Ganaron fortuna, pero ¿qué pasó? Ganaron fortuna y le pagaron con títulos. O sea, ellos tienen títulos por esos intereses. Son títulos en pesos. Y ellos quieren convertir, ganaron, según la Secretaría de Finanza de la Nación, 7.000 millones de dólares. Te repito, tallendo los capitales y tallero. Yo te voy a decir que el gobierno hizo bastante para esto y el gobierno anterior también. Primeramente, las bombas de la LIC, que estás contando vos, ya habían pasado casi 33.000 millones de dólares. Las bombas de la LIC, que era el problema que generó el corrupto Banco Central de Miguel Ángel Pese, todos ellos tenían que ser denunciados por cohecho, por sospecha de cohecho, porque ellos les permitieron ganar fortuna a los bancos sin correr ningún riesgo. Mira, yo lo publiqué. Lo que pasa es que siempre son campanas de paro a las razones de los pobres. Una de las tareas que sigo es el balance de los bancos. Los 10 primeros bancos privados, Galicia, Santander, Macro, Lovicasa, Credit Coop, el ICBC de los chinos, el HCBC, el Patagonia, que es el Banco de Brasil, el 80% del Patagonia es el Banco de Brasil, el Superbill y el Citibank, en promedio, más del 50% de los depósitos que captaban se ha envuelto y lo prestaba el Banco Central. En el caso del Credit Coop, el promedio es el 80%. Tiene bolitas sucursales de Credit Coop, vos lo escuchás hablar a Carlos Heller, parece Lenín, en octubre del 17. Y es un parásito rentista que vive a costa de la población. Captaba depósitos, por eso no le prestan a nadie. No hay crédito, el crédito solamente, lo digo yo, lo dice el Banco Central, a marzo del 2024 el crédito solamente es el 6,5% del PBI. Salvo periodo de, como fue por ejemplo la crisis del 89, la crisis del 2001, salvo periodo de crisis nunca fue tan bajo como esto. Cuando yo empecé a trabajar en el sistema bancario, yo estoy hablando del año 1972, en 1972 el crédito era el 47% del PBI. Se financiaban compras de vivienda, todos los que tienen miradas saben que no miento, se financiaban compras de vivienda, había crédito para todos. Bueno, hoy se dice... Con el hipotecario como bandera, sobre todo para los trabajadores. Hoy hay 6,5%, 6,5%, 47% es 6,5%. O sea, vos te da cuenta que, ¿por qué? Porque se le hacen el negocio ellos, prestarle al Estado, al Banco Central. Ganaron fortunas sin hacer nada. La tasa era del 100% que le pagaban a los trabajadores, ellos le pagaban 80%. Ellos pagaban a los representantes 80%. Ganaron fortunas. Y ahora, ¿por qué igual a cobarde el silencio todo el gobierno anterior? Porque le trasladaron a esa bomba de la LIC a deuda pública. Era deuda de los bancos, es como un cáncer que estaba encansurado en un lugar. Estos hicieron metastas y nos pasaron la deuda, solucionaron el problema de los bancos y nos pasaron la deuda de nosotros. ¿Cuál fue el problema? Para contestarte la pregunta, ¿cuál fue el problema? Que los demás se quejaron. Dicen, vos solucionaste el problema de los bancos. Le dicen acá, punto de auxilio. Ellos están... Vos pidierte la cadena de Adeba, de ABA, de todas las acciones privadas de banco, aplaudiéndolo de pie. Claro, solucionaste el problema de ellos. Y los dólares a mí, ¿cómo me los vas a dar? Yo te puse pesos... Yo te puse dólares y tengo títulos en pesos, ¿cuándo me los vas a convertir en dólares? ¿A qué tipo de dólares me los vas a convertir? Eso es el problema. Ahora sí, disculpame, Néstor. ¿Y eso cómo termina? No, no, no. Está bien la descripción del problema. Está exacta, perfecta, didáctica. Pero, ¿cómo termina? Mal. ¿Por qué? Porque el FMI son técnicos y los tipos dicen, pará. La otra vez que le dieron, que fueron complacientes con Cavallo, Ann Kregor, que era la segunda, pero no era la primera, porque está puesta por Estados Unidos, que era la subdirectora general, los echó a todos. Con Macri también, no los echaron, los removieron, los pusieron a otros cargos. Ahora que están ahora, Higuita Hopinach, que es la subdirectora general, no quiere pasar la misma suerte, ni tampoco Luis Cuvedús, o este Valdés, o el chino Valdés, ninguno quiere pasar la misma suerte. Dice, no, muchachos, no cierra con este tipo de cambio. Ustedes están haciendo una tablita cambiaria, dicen que va a crecer el tipo de cambio al 2% mensual. De tal manera que el mismo gobierno reconoce que al 2% mensual el tipo de cambio estaría a 1.016 pesos. Y todos los paralelos, hoy, 5 de julio están arriba de 1.400 pesos. Todos. El contado con Rick, el MEP, el Blue, todo. Y él dice, no, va a estar en diciembre, el último día 20 de diciembre, estamos en julio, principio de julio, mitad de año. A 1.016 pesos. Ni un chico de 7 años puede creer esto. Entonces, lo que le dice el Fundo, no, mirá, déjense en estupidez, déjense en engañarse ustedes y ajusten el tipo de cambio. Ahora, si ajustan el tipo de cambio, porque el que retiene exportaciones, obviamente, es el campo. Seara y SEC, Seara, la Cámara de Industria, Seiterar. Decime, no soy muy pesado con esto. ¿Puedo seguir? Es muy pesado, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. ¿Seguro? Bueno, Seara y Seara, la Cámara de Industria, se tiene la República Argentina. Y SEC es el centro de exportadores de cereales de la República Argentina. Tiene acumulado, le liquidaron 11.000 millones de dólares. Cuando en el 2022 declararon en seis meses 20.000 millones de dólares. Y en el 2023, que fue sequía, declararon más que en el 2024. Entonces, en esta situación, donde es claro que las grandes acopiadoras y comercializadores de grano, estamos hablando de Cargill, de Viterra, de Dreyfus, de Costco, de ADM, de Aceitera General de ESA, de Molinos Auro, que es Molino de Vida Plata, y de las cooperativas SACA y FACA, no quieren liquidar más de lo estrictamente necesario, como dijo su presidente, Gustavo Hidíguras, en los primeros días de abril de este año. Esperándolo de evaluación. Ustedes los dólares lo tienen. Lo que tienen que hacer es devaluar. Y el gobierno sabe que se evalúa esto, vuelve por el aire, y pierde la plata y la comisión Caputo y toda la banda de por aquellos restos, porque ellos se comprometieron a que le iban a dar dólares. La otra vez lo pudo hacer cuando era presidente del Banco Central, porque la plata que venía, el Fondo Monetario Internacional, 15.000 millones de dólares. Debe decir una poca verdad que dijo Milén en su vida. Lo había atendido un periodista que era famoso en esa época, se llamaba Mauro Viare, y falleció con el COVID. Lo había entrevistado y dijo, no, Caputo es un delincuente, y le apidó 15.000 millones de dólares. Fue la única verdad que dijo. Jugador serial, lo llamó jugador serial. Bueno, escúchame. Ahora, lo que digo es esto. Y ahí le pagó con 15.000 millones de dólares. Acá no puede hacer lo mismo, porque ni el fondo le da plata, ningún capital viene de la plata, y lo del RIGI viene ahí muy lento, porque el RIGI va a liquidar, no ahora. Por ejemplo, Pampa Energía o Petronas, Petronas, que es la empresa de Malasia, que ya fueron los primeros en comprometerse con el RIGI, con este RIGI, van a ir comprando de esa medida que avanza en su obra. En el caso de Pampa Energía va a ser un gasoducto de tebaca muerta a tabla blanca. Y el otro va a ser una planta licuadora que no sabe dónde va a estar, pero una planta licuadora que el galo va a ser licuado para poder deportarlo en barco. Esto... Lo que pregunto es... Sí, esto. Digo, si tocan el tipo de cambio oficial, el blue y los dólares financieros contados con LICI y MEP, ¿se van a correr en el mismo porcentaje hacia arriba? No sé si en el mismo porcentaje, pero no se van a quedar quieto. No sé si en el mismo porcentaje. Ellos te... Pero devaluar... Al devaluar, vos volvés a encarecer todos los alimentos. Volvemos a lo mismo, internacionales son los precios. Entonces, 2,42 euros ya no va a salir lo que sale ahora. Entonces, la botella de aceite va a pagar 4.000 pesos o 5.000. Se van a correr en un porcentaje parecido el dólar blue porque finalmente el dólar oficial acá es tan simbólico que los precios de la comida... El mayor dólar es el oficial. No, Néstor, les voy a decir una cosa. El mayor dólar es el oficial. Las exportaciones es nuestras. Nosotros estamos calculando que este año con toda la malaria... Por ejemplo, el año pasado se exportaron 83.359 millones de dólares. Todo el capital financiero no llega a ser la décima parte de esta suma. Todo el más dólares no llega a ser la décima parte... Que los precios no van con el dólar oficial van con el blue. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Pero primero, el dólar más importante es el oficial. No es formal. El blue crece lo mismo. El blue crece lo mismo. Si devalúan 20% del oficial. El blue crece un 20% también. ¿Copia el crecimiento? Eso no lo digo yo. Eso lo va a decir el mercado. Ha pasado generalmente cuando hubiese una gran devaluación venía este gobierno me valió un 100% y el blue en su momento lo acompañó. Había que ver cuál es el momento político y cuál es el momento de estabilidad de este gobierno. Ya depende, no es una lógica. Yo lo que te puedo contar hasta acá son los hechos económicos y lo que uno dice económicamente. El dólar oficial tiene un componente técnico que maneja el gobierno y el dólar blue tiene un componente de confianza que el gobierno no maneja. Exactamente. Eso es lo que quise decir. Muy bien. Exactamente, sin esto. Sí, es así como decís vos. Ahí no tengo nada que agregar. Ni una coma, nada. Tal cual lo contaste vos recién. En dos palabras. Te pido un poco que la repitas así la tenemos todo clara. No, no, no. Claro, el dólar oficial tiene componentes técnicos que maneja el gobierno, tiene parámetros que puede controlar y el dólar blue va de acuerdo a la confianza que genere o no lo que el gobierno está haciendo o no haciendo. Exacto, exacto. Tal cual. El problema acá son los precios, el problema acá son los alimentos, los alimentos. Después que la timba financiera gire como quiera girar, pero el problema son los alimentos que están atados a ese valor y que la gente no los puede comprar. El alimento, la energía, el transporte, el combustible, todo atado. La vida, la vida diaria. La economía internacional por supuesto el alimento es más duro, pero toda la economía internacional es los medicamentos. Yo tengo que comprar medicamentos, me cubre la obra social del 40%, porque soy docente y los subas me cubren. Pero se puede decir que me da una, tengo cuatro medicamentos distintos, barato no me sale. O sea, todo aumenta porque todo aumenta de acuerdo a esta, esto es lo que llaman internacionalización de precios de lo que llaman la libertad de los argentinos. Tener el mismo precio y tener más fuera menos el salario. Menos el salario. Ahí está. No para llorar, Néstor, pero yo como docente, después de 40 años de ejercer como docente en la Universidad de Buenos Aires, concursado, porque tengo las dos materias que tengo en la Universidad de Buenos Aires y yo voy a junto por concurso, cobro menos que cuando empecé en 1984. Cobro menos, pero veo por las cuentas que puedo comprar. Y esto debe pasar en mayor o menor medida a todos los empleados públicos, salvo que se hayan dicho carrera, pero si no, como docente vos podés ser titular y el titular vive y sigue titular. O sea, en mi caso, que empecé como ajunto interino y ahora soy ajunto por concurso, cobro menos, tengo menor poder adquisitivo y que estuve como empecé en abril de 1984. Por supuesto. Bueno, Horacio Robelli, muchísimas gracias por esta conversación, por estas explicaciones, que tengas un buen fin de semana. Néstor, el agradecido soy yo que me tengas en cuenta y espero haber sido lo más sincero posible y te agradezco la síntesis tuya que ya la incorporo. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego.